Continuamos con el Ten Ring episodio 19 Vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio Episodio en el cual continuamos un poquito con la misión de Millicent Que le llevamos la aguja y no se que, también completamos la academia Lo lógico sería continuar por aquí, pero es que ya hemos empezado dos misiones principales Una que era para un final alternativo, que habría que ir tal que aquí Nos fuimos al final, así que lo lógico sería tirar para el norte, ¿no? Un poquito, aquí ya nos partían la madre Y en el episodio anterior dije que íbamos a hacer varias cosas, pero al final no hicimos nada A ver, voy a checar un poquito mi inventario, que por cierto ya puedo llevar la armadura entera ¿Qué has hecho, Jim, fuera de cámara? Quitarme el escudo, ya está, no he hecho más A ver, aquí teníamos esto Gran elevador de Dectus No sé dónde está ese gran elevador Pero podríamos darle un try a descubrir dónde está Sé que por aquí había uno, no sé si será Vamos a probar en este, sí, creo que es este De todas formas, yo creo que en la partida secundaria que tengo No tengo las dos piezas del Dectus este, como se llame O sí, no lo sé Ya sabéis que tengo una segunda partida, pues para no estar 80 episodios en esta serie Altar medallón Esto ya lo hicimos, creo que no Por cierto, como mola esta armadura Estuve muchas horas fuera de cámara farmeándola Que tienen un drop muy bajo, pero cuando te la dan Es como que, ah, por fin De hecho, en uno de esos enemigos que maté Me dropearon dos piezas de una Vale, o sea que Ni tan mal Tuve suerte, en verdad Esta armadura parece ser que son Los soldados de Malenia Una de las villanas del juego Pero todavía no la hemos visto Bueno, villanas o no tan villanas No, no lo sé No, no me sé el lore, vale Eso como el tutorial ¿Os acordáis? El tutorial que os dije Vale, aquí vais a conocer a este man Y por lo visto es un clérigo de no sé qué Yo no me he enterado una mierda de la historia Ya me veré un vídeo de lore Como hacemos todo el mundo Y fuera Vale, aquí no ha estado en la vida, creo Pues sí Vale, aquí sí hemos estado Qué leches WTF Y estos man que Aquí sí hemos estado Vale Pues Me interesaría buscar Por esta zona de aquí A ver qué hay Pero también me interesaría Mirar aquí El tema de la misión esa Ahora el orden es un poquito libre Bueno, como en todos los juegos de mundo abierto Así que vamos aquí Vamos a intentar mirar lo del caballero lobo ese Que es totalmente referencia a Artorias Mezclado con Con Juego de Tronos Vale Ese tipo de misiones De vete aquí, vete allí, vete aquí, vete allí Pues al final Llega un punto en el que pierdes el hilo Y no sabes dónde ir Y o necesitas una guía O necesitas una guía Y no vamos a hacer guía de estas dos misiones Eso está claro Quería hacer guía de estas dos pirumancias La de llama dame fuerza Y la de llama purificame Que esta yo creo que es la más útil Las dos más útiles Porque una te cura la putrefacción Y la otra te da más poder de ataque O sea que para Mede está bien Vale, ¿dónde estamos yendo? Es para allá A ver Punto cuatro O cinco El cuatro Ok Vale, es para allá todo el rato Eh Ahí está Así que lo he dicho Yo sé que mucha gente Ya ha dejado de ver la serie Los primeros y piensan que pues sí Están vistos y tal Pero luego llega un punto No sé si es porque lo estaréis jugando vosotros Que puede ser O porque los títulos no son tan llamativos Ya sabéis que hay un episodio Creo que es el tres Que tiene casi dos mil visitas ya Y es un episodio normal de la serie WTF Luego otros pues tienen veinte No entiendo Vale, ¿podré bajar por aquí? Seguramente sí O seguramente no Pues nada Vamos a intentar bordear por allí No lo sé Por cierto La misión de Millicent No sé dónde tocaría ir ahora mismo Así que por eso decía De este episodio Eh Tomarlo para explorar O a toda la vuelta Que hay que dar para bajar Sin matarse Vale Tenemos aquí bajadita Esto hay que tener cuidado Porque el caballo este Otra cosa no Pero impreciso Es un rato Es lo que os digo Hay muchos episodios Que están En cuanto a calidad De comentarios Reguleros Eso ya lo sé yo Pero tener en cuenta Que es un juego nuevo Y lo que más apetece Es más que grabarlo El jugarlo No estar 16 horas Ahí grabando episodios Pero hay gente Que es peor Claro Tú tienes que competir Ahora mismo Hace unos años Pues no era tan así Pero Ahora mismo Estás compitiendo Contra gente Que se tira 12 horas de streaming O 15 Y es como que vale Yo tengo una horita Para grabar Y la gente Pues obviamente Va a ir a Donde más Dure el streaming O el vídeo Para ponérselo Ahí de fondo Y tal Vale Vamos aquí Aquí debería haber Unas ruinas Las ruinas Ya las tenemos Vistas En el mapa Hay un mercader Por cierto Mercader Que creo que Que vende Laves pétreas Comprar Bueno No vende eso Pero vende esto Lo cual me sirve Vale Este tiene carnes Y historias Está bien Vamos servidos Vale Es para allá Vale Este es el cartelito De Está abierto La ruinas Donde estaban Era por aquí No? Si Más para arriba Quizás Vale Aquí llegué a entrar No lo sé Si Así agachadito Que no se levante Esta cosa Y por aquí Arriba Debería estar El man Ahí arriba Pero no está O sea Hemos venido Para nada O sea Debería escuchar Un aullido Tipo Yo no escucho nada Y como no escucho nada Pues paso Ni idea De dónde está Debería estar Ahí arriba Si no está aquí Pues paso como de la mierda No vamos a estar aquí Atascados Vale Tenemos la opción De ir aquí O de Ir al boss De abajo Por cierto Aquí nos dejamos Infinidad de cosas Mirador de la putrefacción Es que no sé Si en esta zona Me van a partir La madre De todas formas Las minas Las quiero hacer En la serie Eso está claro Las minas Que nos aportan Entre otras cosas La piedra esa Para llevar a la tienda Y poder comprar Piedras de forja Lo cual está bien Aquí ya hicimos cosas Aquí nos Consumía La locura Aquí es donde Se consigue Una de las dos Piromancias Que he enseñado Al principio Y que más Que más Deberíamos De buscar Más iglesias Ah vale Aquí Por ejemplo En esta aldea No hemos estado Vale Voy a poner un punto Aquí en el mapa Porque esto Engaña Vale Veis aquí Y dices Vale Como escalo aquí No se puede Pero resulta Que se puede pasar Por debajo Vale Estoy yendo mal Es aquí Lo cual es muy extraño Porque si miráis El cielo Bueno Ahora os enseño Eso que era Joder Con el caballito Vale Piedra de forja Dos Me sirve Debería chequear Si puedo mejorar La ochigatana Veis Si miráis El cielo Ahora mismo Parece que no hay nada Pero Más adelante Hay estrellas Lo cual es una cosa Muy rara Juega mucho Con el espacio Tiempo Y todo eso Ojo Será por arriba Vale Pues nuevo sitio Descubierto ¿Veis? Se ve cielo Pero en verdad No hay Estoy escuchando Un flautero De Sekiro Tremendo De ítem Aquí tenemos Un punto de jajas Un punto de la Y aquí había Algo importante O no Bueno Vamos a chequear Que país hemos venido Un mago De estos De puntería Extrema Toma Vale Dame un Esto Un ítem Buenardo Espada de cristal Me sirve Para que No lo sé Nada más Se tendrá Magia No lo sé Lo que sí Que creo Es que hay Un boss Por aquí Cerca A ver Vamos a curarnos Por si Las moscas Aquí tenemos Un man Tocando La musiquilla Y a este man Le hacemos Ah que se cura Pues casi Me revienta Con la tontería Vale Por aquí No estaréis Viendo ni mierdas Pero no me voy a poner Una antorcha Tenía el objeto Este Siempre va a ser Mejor opción Vale Por aquí Detrás hay algo Escucho Escarabajo Esos Vale El camino Principal Es por ahí Eso está Clarísimo Jao 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 Que Que es esto Oz de marfil Leidme pi Nope Tiene cara de asombro Si Dame Vale 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 nos han dado medio medallón el otro medio ya sé quién me lo da pero va a pasar mucha mucha serie hasta que lleguemos a eso pero bueno mejor tener que no tener a perros los de fruta vale a esta cosa la voy a matar por obligación aquí tenemos tremendo de boss a ver cuánto le quito con esto igual nada no he hecho bastante daño pero no aguantaba con el daño de ese fuego maldito perro vale se está grabando bien todo chico que ya sabéis que me raya mucho el tema de no saber si está grabando o no debería o sea cuando estamos capturando el videojuego se ve como un recuadro amarillo alrededor de la de la imagen vale cuadro que no veis vosotros pero debería tener algo más que nos indique que estamos grabando no sé un puntito rojo que no sea visible para para el vídeo algo pero algo que esté ahí en fin never mind la hora qué tal esta gente aquí que pinta vale segundo spray vale me alejo ah que hay perros más perros me vengo a referir joder si es un boss fácil lo que pasa es que los perros están balance en fin intento number three anda que está cerca esa cosa debería de pasar de los enemigos pero bueno si ya cualquier cosa me está dejando a este a este nivel de vida joder y eso que tengo una armadura pesada pero bueno qué bien no qué fresco pues estas cosas nos las hemos saltado antes de ir a al norte deberíamos haber pasado por aquí pasado por la academia pasado por la zona nor oeste pero bueno leches esos enemigos que saltan para atrás y te tiran mierda ahí de wey no molan y quería matar a estos porque son magos pero nada no se puede eso la gente normal usaría un arco no aquí vale donde están los perros no los puedo fijar es que ni los veo se fija el boss vale allí o sea la idea es no acercarse allí vale me voy a alejar de esta zona a ver si no vienen los malditos perros que claro sin los perros te lo explico vale talismán de no sé qué ahora lo miro no esto no es dónde está dónde está este reduce el daño de impacto y de tiros a la cabeza para los arqueros no esos que tienen puntería que flipas toma así sí que un perro de esto de mierda te quite la misma vida que un puto boss un poco exagerado vale tremendo de item arco runico que ya he descubierto que son como las ascuas del dark souls 3 te suben un poquito de todo vale aquí hemos venido para nada solo para matar a ese boss en serio vale pues para arriba ahora ahora estoy un poco perdirijillo la verdad hemos venido por aquí hemos cruzado este puente por allí no hay nada o sea esta aldea solo era para conseguir ese medallón puede ser bueno un último vistazo y si no veo nada de interés me piro vale vale me sirve vale bien creo que el siguiente punto de la misión de Malenia era en el necrolimbo pero no sabría decir dónde igual es aquí o aquí no lo sé eso deberíamos centrarnos en un episodio solo a eso aquí va a ser que no pues nada vamos a investigar por aquí vale vale por aquí debería estar cerca el pinche mapa vale a ver que nos depara esta zona es que no veo por aquí un camino fijo ojo hola aunque no espero la gran cosa la verdad a ver me huelo que me voy a caer por aquí y ya verás tú qué gracia vale flecha de fuego no había nada más aquí arco de volea ok en serio solo solo para un arco a ver si pudiera saltar allí no no sé no sé dónde estoy yendo la verdad no puedo abrir el mapa vale ahora sí igual saltando por allí tipo como en el trailer no en plan vale es por aquí tremenda de escalera espada curva del saqueador ojo eso no tiene pinta de ser un boss pero sí de reventarnos easy más escaleras why not la pregunta es si me estoy dejando algo por aquí vale igual luego toca que bajar pero deberían poner un punto de gracia por aquí el vendedor el laure vale vale nos venden esto una armadura de confesor que es para defenderse de los ma... eh tenía una espada de esas fuck una espada petria 5.000 no la he visto si la hubiese visto lo hubiese pillado en vez de eso hay que comprar todas las del juego porque te las piden si o si tremenda escalera a ver el mapa no puedo abrir el mapa escalando escaleras subiendo vale por aquí debería haber un punto de la jiji es que tampoco quiero bajar ahí vale, estos tótems nos cuentan historia veis nos habla de la mansión del volcán y de no se que vale, no me han dejado otra que saltar por aquí vale un puentecillo y una gracia allí me sirve vale, aquí tenemos dos opciones o subir a mano con la escalera o saltar por aquí que huele a vos vaya o sea a ver huele a vos que te cagas never mind ostias a la hora a la hora vale, empezamos mal no le quito ni mierda a ver se puede matar pero uff necesitaríamos magia o algo así porque con esto no hacemos nada pero bueno, si ha robado bueno no se puede al menos por ahora necesitaría un hechizo de magia un bastón y nada eso ya es mucho peso para el equipo y se me iría al fat roll y que paso paso al menos por ahora vamos a buscar el mapa vamos a buscar más puntos y eso pues se queda ahí como pendiente se nos quedaron varios bosses como pendientes también en dungeons en minas que las quiero hacer pero por ahora hay que avanzar joder con los arbolitos macho ahora imagino que por aquí poco más o sea todas las señales nos indican que bajemos de aquí a ver hay hostia garantizada y no puedo abrir el mapa una vez más y sigo sin poder abrir el mapa esto jode mucho a un juego que el mundo ha abierto que depende del puto mapa nada más que porque un tío está 30 metros más arriba mirándote no puedes abrir el mapa entonces como te vas a ubicar para poder avanzar lo que más rabia me da del puto juego este que por el resto está de puta madre pero fijaros o sea es que lo que te aleja de uno ya te está haciendo agro otro entonces chance de abrir el mapa en esta zona cero estoy avanzando sin saber donde voy pudiendo mirar el puto mapa a ver si ya nada tampoco te cargas tres enemigos que bien te podrían abrir la cabeza pero bueno a ver si ya no tampoco cuatro enemigos no puedo abrir el mapa cuántos más hay que matar solo para poder mirar el mapa puto asco macho venga hombre nada que no se puede y ahora si me alejo más ese bicho me va a ver y pelear contra un boss que no quiero nada no lo no lo nada Nada, no se puede abrir el mapa. El chiste está en que hay que llegar allá abajo. Pero sin abrir el mapa, me cago en dios. Pues nada, voy a intentar bordear por ahí abajo. Y seguramente esa opción no esté. No abras el mapa challenge, para aquí seguramente. Me invadan a cualquier mierda, obviamente. Pero bueno. Perro super saiyan. Por suerte estamos mamadísimos. Ahora viene el boss de verdad, el puto perro. Para chuparla. Y eso es curación, ¿no? Igual me sirve. Vale, seguimos sin encontrar un punto de guardado. Ahora en serio, ¿cómo se va? ¿Por qué estamos yendo para atrás? O sea, la idea era bordear por ahí arriba y bajar allí. Creo. Y aquí ni punto de guardado ni nada. Ah, cierto, en este juego no se puede abrir el mapa. Y que haga coño de su puta madre. Nada, fijaros donde estamos, eh. Vale, la idea sería encontrar el camino hasta aquí. Y esto imagino que ya será todo recto. La cosa es que al no tener el mapa, no sabría decir si este combate tiene pinta de ser obligatorio, ¿a que sí? A ver, si me cambio esto... No, es que más peso no me voy a poner. Igual es obligatorio pasar por aquí. O si la flecha indica por ahí... Lo intento a caballo. Es que la chigatana no pega una mierda. Anemigos de estos, nada. O si la flecha indica por ahí. bien a ver dónde están las putas almas, macho, ahí están el compi muertísimo, obviamente pero nada, voy a chupar estos que bien, no GG a ver, no sé si ponerme alguna otra magia de hielo igual, pero para esto necesitábamos mierda, necesitábamos un báculo paso, vamos así y ya está el caso es que este combate se puede hacer a caballo también pero bueno, es que no puedo hacer nada a ver si es así no pega ni mierdas pues nada, al por poder se puede pero creo que lo intentaremos más adelante está claro que por aquí nos comemos una mierda vamos aquí bien, cosas no se escucha música del juego de tronos vale, está este man aquí todo el rato vale vale o sea que por aquí tiene que haber un boss vale, primero quiero ver si hay un punto de control por aquí y si lo hay y si lo hay, pues ir a mirar si puedo mejorar la gigatana que no tiene pinta, ¿no? a ver no 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 a ver a ver a ver el festival el festival el festival before we begin allow me to paint you the full picture no 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 a ver la Y en el interior, por mileniosos, escarpados, sus espacios sonidos nunca han perdido. Ahora, se agrega los cuerpos de los vecinos de los vecinos y de los colegios, se agrega en ellos como un hueso. ¿por qué se ha puesto ahí? ¿se ha puesto ahí una movida de esas de niebla? a ver, será por aquí tiene pinta de que hay que volver, no se va a poder volver tira de forja a 6 ya imagino que hasta que no me lo carguen no hay chance de mejorar el arma bueno, nevermind, es lo que hay bueno, al menos hay punto de control aquí eh, what? ah, que bien pero bueno da un punterías ojo que le mata al caballo y todo vale, esto ya se están pegando yo también pego ala, no hay buen punter os desvaliza, no? eh, what? ostias ah, que bien bueno era de esperar por suerte hay efigis de maricuchilli pero lo he reventado, no sé si ha sido yo o han sido las invocaciones igual debería invocar más, no? aparte de de estos mans los perros y eso ole ostras los perros eh, te regajas oh como no me ha dado, no lo sé no lo sé se nota que llevo armadura pesada eh ah 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 bueno, bueno, bueno... igual no le quito tanto como pensaba... vale, se vuelve meteorito, ¿no? ahora... vale, en ir rodando se puede hacer mucho... ahora hay que montarse en caballo... esa era la... la mili center, ¿no? creo... bueno, se puede... este es más viable que el otro guarro ese... el torito... al torito es que no le quito ni mierdas... seguramente será un tipo de enemigo que está pensado para matarlo a magias... no, 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 no... ah, f... ah, f... no, no veo ni mierdas... no veo ni mierdas... ah, no se puede invocar... vale, ya han matado a uno... vale, ese tiene magias oscuras... todo eso... no, 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 no... no, no... vamos, 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 vamos... vamos... a ver... no, vamos... Vale, en caballo era la solución. Hostias. Ahí se ha complicado, ¿eh? Para la segunda fase nos faltan invocaciones. No sé hasta qué punto ayuda invocar gente. De hecho, creo que sería más útil llevar un escudo. ¡Oh! 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 ¡Fuck! 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 En ataques con delay. ¡Vamos! vale, voy a caballo. ¿por dónde viene? igual tengo que hacer tiempo hasta que vuelvan a aparecer. que no veo los símbolos de invocación ahora vale, he invocado a ese señor, lo cual es bien. ah bueno ese man parece fuerte, pero claro, sale al final. le ha quitado 250 al solo. oh not bad ¡Gracias! No veo, no veo ni mierdas. Joder. A ver si le puedo pegar. Vale. ¿Dónde estaba este man? Se la tanquea, ¿no? Ojo. Eh, no. Perro. Un poquito de respeto. Vale, vamos invocando peña. Una. Hostia, los meteoritos, tú. De una. Y vamos bien en esta. Vale. Hay que dejar un poquito de espacio. Que respawnen las invocaciones y poco más. Pero si te va a guansotear, pues no. E insisto, llevo armadura pesada. A ver si por aquí hubiese. Vale. Pero bueno. No. 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 lamentable hubiera manera de llegar a estar el más rápido bueno, otra hostia más y eso que tenemos aquí aliados que curan y hacen cosas que bien, ¿no? yo pensaba que eso era una curación, pero parece ser que no no sé a ver, intento 50.000 que bien que bien no 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 hay que invocar a esta esta creo que cura no se pone en modo antes de que se tire pero no va a pasar vale, ¿dónde está? ojo muere muere perro por fin madre mía vale, nos dan la gran runa de radan y el azote de las estrellas bueno, el recuerdo, vaya costado vale, hay que reventarle lo máximo posible antes de que fasee a la segunda porque como te tiran los meteoritos estas fuck como te caes vale, ahora en teoría cae un meteorito por ahí pum Y se abra una zona nueva del mapa Tengo entendido Así que nada A ver dónde está el punto De retorno Para despedir por aquí el episodio Porque ya estoy hasta la B De voces que nos revientan Habrá que intentar otra vez el toro Pero es que para eso necesitamos Ostras Está este man aquí Artor y Arrefe Vale, ahora nos está contando eso Esa es la misión que hay que hacer La misión de Rani Hay que hacer dos misiones La de este man Y la de Melania Vaya Así que nada Yo voy a dejar esto por aquí Estoy hasta la Verge Y en el episodio siguiente Pues intentaremos tanto el toro Como conseguir el mimético Que es una invocación Tremenda Rhefe a Zelda Y la misión de Y la misión de Este man La de este man La de Melania Bueno, lo que se pueda Vaya Así que Hala Nos dejamos por aquí Wait, 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 stop Gracias.